Buenas gente, espero que vosotros estéis bien, yo no puedo decirlo bien, bien, regular o tirando, supongo. Hace casi, poco más, una semana y dos días, más o menos, que me ocurrió algo malo, vamos, algo malo. Bueno, ese malo exactamente es que mi madre, una madre que he criado mucho, pues se ha ido, se ha ido, se ha ido, repentinamente y la vida es bastante desgraciada y pues eso. No voy a decir si estaba bien o tan mal hacer este vídeo y subirlo, solo ha pasado una semana, pero bueno, como me dice la gente, distráete, intenta distraerte, no sé, los vídeos que haces, pues sigue haciéndolos. El problema es que ahora mismo no me veo con ganas de ponerme delante de una cámara y sonreír porque va a ser una sonrisa falsa. Sí que juego, juego para distraerme, tengo aquí el ejemplo, vamos, el Octopath Traveler, The Switch, y eso cuando estoy en casa de mi padre, y cuando estoy en mi casa, pues el Monster Hunter, que lo había pillado antes de que pasara esto. Entonces, esto juego yo solo para distraerme bastante, al menos me distraigo. No es que esté súper feliz, contento, me divierto, me distraigo, porque a partir de ahora hay cambios, lógicamente, me van a pasar cambios ahora, que no está ella. Entonces, pues bueno, me preguntó a un suscriptor que, ¿qué iba a hacer con el canal? Y yo me quedé pensando, coño, también, es verdad, el canal, que tengo un canal de YouTube, es verdad. Y luego me pensé, bueno, solo ha pasado prácticamente una semana, pero sí, ¿qué voy a hacer con él? Así que más o menos, pues dije, pues mira, miré el ordenador y dije, bueno, tengo dos series hechas ya, de hace ya, un tiempecillo. Bueno, todavía no terminé Agony, así que, pues mi objetivo es terminar Agony y terminar las otras dos que tengo, que ya las había terminado hace tiempo, pero como no, como había otras cosas que subir, no las subí. Y iré comiendo eso hasta que, pues diga, bueno, pues ahora me encuentro, creo que mi herida está medio cerrada como para ponerme delante de una cámara y reírme un poco y distraerme bastante, porque, bueno, luego también, pues aquí constantemente la gente te llama para quedar, para que no quede solo y eso, súper normal, y lo agradezco, eso es cosa de que la gente se preocupa y, oye, eso es bueno. Bueno, lógicamente cuando tienes un, cuando quieres estar un momento solo, hay momentos en los que sí, me subo a mi casa, aquí en mi casa, que ahora, pues, bueno, estoy con mi gato, también hace una buena compañía, hace muy buena compañía, te distrae bastante, pues eso, me pongo a jugar un rato, me distraigo y ya, bueno, hora de cenar. Me voy a casa a mi abuela a cenar y ya vuelvo a estar con gente. Pero para el canal, pues eso, y en vez de todos los días, hoy y jueves, hoy y jueves, vídeo, tranquilamente, que hoy además es, voy a mirarlo, es, hoy es martes, vale, es martes, así que lo subiré hoy, esto, sin editar, sin nada, así como está, grabado del móvil, tranquilamente, porque, bueno, ya sé que hay gente que igual no se ha enterado, en mi Facebook, pues, dije, oye, pues, me ha pasado esto y la gente, pues, me ha estado animando, no solo los de aquí, amigos, familiares, algún suscriptor, algún amigo del Facebook, Whatsapp, entre otras cosas, pues eso, gente, pues, que me ha estado animando bastante, y yo me alegro porque la gente, ese fan de querer animarte significa que les importas, y yo, pues eso, me alegro por ello. Pero sí, luego hay gente, pues, luego hay gente que se preocupa todavía más, como por ejemplo, me han dicho que me ven demasiado fuerte, yo no sé si serían por las pastillas que he estado tomando, pero me veían demasiado fuerte, incluso un amigo me decía, me preocupas mogollón, Gerai, porque te veo demasiado fuerte, y cuando veo a la gente así, la recaída es brutal. Y ese amigo, pues, está muy preocupado por ello, muy preocupado, tan preocupado que igual me ha estado llamando cada día, me llama a ver si puede quedar, lógicamente, pues, entre que tengo que hacer papel y estoy con mi familia, casi no me da tiempo creo, ya me ha dicho, oye, yo siento ser pesado, pero oye, yo leo no, todo significa que te preocupas, y yo me alegro por ello. Así que, estamos así. No sé, pues, cuando me apetecerá volver a grabar actualmente, o sea, que me ponga a grabar, yo diciendo, hasta que igual termine las series, igual termina las series y me sigue sin apetecer, pues, no sé, pensaré, igual se queda un poquito parado, pero mira, a menos así, con estos vídeos que tengo, no se queda parado, y dos vídeos a la semana, pues ya dan pa' tiempo. Y poca cosa más que decir, simplemente me ha pasado eso, estoy extraño, pensando cosas, cosas, bastante cosas, que será del día de mañana, aquí, entre otras cosas, muchas cosas, muchas cosas, pues, si me pongo a pensar, es que ya me hago un lío, me hago un lío, y esto de YouTube era una de ellas, que no es un canal famoso, no es un canal pequeñito, de poca gente, pero aún así, pues bueno, es un canal, y bueno, el canal es una pequeña responsabilidad también, así que pues dije, pues bueno, vamos a hacer un vídeo explicando, porque seguramente que habrá gente, suscriptores, que no lo sepan, y se preguntarán que es raro que no haya subido nada, o haya, ni siquiera una noticia, que hace dos días, pues puso una noticia para distraerme, y poco más, simplemente eso, y lo único que puedo decir así, es un consejo, que si queréis a vuestros padres, decirlo, aunque sea una palabra, un gesto, lo que sea, si los queréis, decirlo, porque si el día de mañana, os quedáis con las ganas, como me he quedado yo, de decir algo más, te reconcome, y eso es algo que me va a reconcomer mucho a partir de ahora, y a partir de ese mismo día, me va a reconcomer bastante, que no reconcoma a vosotros, ¿vale? Es el único consejo que puedo dar, porque sí que habrá padres, que no sean queridos, pero yo hablo por los que son queridos, es el único consejo que doy, pues, que les digáis, o que sea, no tiene por qué ser, papi, te quiero, pero puede ser, o mami, o papi, cualquier cosilla que ellos entiendan como afecto, cualquier cosilla, es el único consejo que doy, así, sin más, y vuelvo a repetir, no sé si es correcto hacer este vídeo, no sé si no lo es o lo es, no lo sé, yo he dicho, bueno, voy a hacerlo, porque, al menos así, me voy quitando, pues, de series que ya tengo grabadas, en los que soy yo mismo, y hasta que me ponga a grabar yo mismo, hacer lo que yo hago. Y poco más que decir, chicos, espero que tengáis buen día, y que espero que nos volvamos a ver actualmente en algún vídeo, y no estos vídeos que ya están hechos de hace tiempo, y me recupere, y nos volvamos a reír en algún directo, entre otras cosas. Nada, chicos, pasarlo bien, y dicho y hecho. Chao.